Taranteology.com, la guía de moda de la ciudad de Granada, en representación aquí con Ester García, asesora de imagen. Nos presenta hoy moda primavera-verano de un establecimiento que me está encantando y simplemente he visto cuatro modelos, se trata de Charampano. En la calle Puentezuela número 32, está ubicada en la calle Puentezuela. Es una tienda, es franquicia italiana y tiene una ropa maravillosa que la vamos a comprobar ahora mismo y por supuesto ellos quieren que veamos todo lo que ofrecen para comunión y para boda. La puesta, podemos ver a Marta, por los tonos rojos, blancos y negros, ¿no? Decías tú que es una combinación súper elegante. Muy elegante, no falla nunca. Los lisos, por supuesto, si no encontramos nada que nos den, no vamos a fallar. Y el rojo, por supuesto, también, esta primavera no puede faltar en el armario. Entonces, ellos han hecho, por ejemplo, dos piezas con un top corte peplum, que prácticamente no necesita adorno. El broche que lleva, lo podemos poner, como has dicho antes, el tema de la iglesia. Sí, te comentaba que, claro, para ir a una iglesia, para meterte en una iglesia, siempre recomiendan que te tapen los hombros. Exactamente, o ese broche se puede jugar con él, ¿no? Ponerlo en una chaquetita, en un bolerito, en un chal y luego ponérselo en la cintura de este dos piezas. Dos piezas, la falda detrás tiene una apertura muy sensual, es una cremallera, que puede subir y bajar, puede jugar con eso o la tiene ahí como detalle. Sí, no, pero lo puedes, lo puedes. Es precioso. Sí, y además la falda de lápiz que estiliza muchísimo, que hace un cuerpo muy esbelto, muy aconsejable para todos los cuerpos. Sí, sí, porque además el perfume ese disimula un poco, si tienes un poquito de barriguita, o si no la quieres disimular, pues no la disimula, pero tampoco hay por qué disimularla. Y la verdad que está preciosa, espectacular, Marta. Vamos con nuestra modelo siguiente, Aida, también, con un mono precioso, rojo, pasión. Sí, señora. Con ese toque dorado. Los cinturones en pedrería, este es una especie de gas abordada y con incrustaciones de cristalitos. El toque dorado le da muchísima elegancia, si te das cuenta. Es un mono en la parte de arriba de un volante, un hombro ha descubierto que queda muy sensual también, como has dicho antes, muy elegante. Y el mono en un crepe de seda es muy vestido, pero es muy versátil. Lo podemos utilizar perfectamente, luego con un zapatito más plano, una sandalia más plana, un cinturón de piel, una cazadora vaquera. Y sin embargo, como lo hemos puesto, con un estilismo muy sofisticado, que como siempre viene de Álvaro Castillero, un maquillaje también un poco más sofisticado, pues queda maravilloso. Preciosa esta Aida también. ¿El cinturón también lo podemos encontrar allí? Todo, todo, todos los outfits completos son de la firma. Bueno, vamos con nuestra siguiente modelo. Estamos viendo ahora imágenes de esta nueva colección, ¿no? Sí, mira qué bonita esa imagen que hemos visto antes. Pucsia, rojo y turquesa. Sí, sí. Maravillosa. Y aquí los estampados florales que no pueden faltar en tonos pasteles, incluso le meten toques flúor. Sí. Muy aconsejable también. Se llevan muchísimo las flores. Y el negro, el negro elegante por excelencia, no puede faltar en nuestro armario para esta primavera-verano, que nos va a salvar de muchas situaciones. ¿Recomiendan para, por ejemplo, una boda, un bautizo, una comunión el negro? Sé que el blanco no. Bueno, bueno, se puede poner, siempre que no lleve demasiado brillo, sea un tejido sencillo, un tejido noble, sin mucho adorno, o que tenga estampado y con los complementos hacerlo un poco más arreglado y queda más luminoso. Muy elegante, muy bonito, ¿eh? Vamos con nuestros siguientes modelos, preciosa, que puede ser de otra manera, ¿eh? Granadina también, hay que decirlo, igual que la moda nuestra, con Tamara y con Laura. Tamara, ¿qué lleva Tamara? Seguimos con el rojo, pero en este caso es coral, el colar, que es un color que favorece muchísimo, yo diría prácticamente el que más favorece de la carta de colores. Y lleva un vestido con un tejido con muchísimo cuerpo, cortito, un vestido muy joven, la moña le da el toque elegante, sencillo, no necesita ningún tipo de complemento, simplemente un taconazo y un estilismo también apropiado, como el que lleva un semirrecogido, es perfecto. Y es que este vestido es que prácticamente no hay que decir nada de él, o sea, mirarlo. Muy femenino, muy juvenil, para una chica joven, para una graduación también. Claro. Comunión y por supuesto para una boda. Y es un vestidito también lo que estamos viendo ahora, más sofisticado, ¿no? Más arreglado, muy bonito también. Los escotes de nube que no pueden faltar si quieres estilizarte muchísimo. La espalda toma mucho protagonismo también. Hablamos de liso, la moña le da el toque también sofisticado y este recogido que tiene por delante. Este liso. Un poquito, exacto, un poquito más corto por delante, un poquito más largo por detrás. Los escotes cruzados, como he dicho antes, también además en parte de nube. Y liso, un vestido sencillo, elegante, si le quieres poner un pendiente, grande, más discreto, como quieras. Y jugamos un poco con el color de los labios y el maquillaje. Muy bonito. Muy bonito. No hace falta eso, complemento ninguno. Nada, nada. Para vivir precioso. En este caso, menos es más. Y el vestido ya en sí es tan elegante que no necesita complemento. En cuestión de estilismo, pelo recogido para las comuniones largos depende, ¿no? Sí, los semirecogidos bohemios se llevan mucho, ya un poco depende también de tu gusto especial. Pero el pelo suelto en este tipo de ceremonias no es aconsejable, aunque bueno, cada uno. Pero los semirecogidos, incluso las coletas altas, vienen mucho marcando tendencias. Y los volúmenes, mucho volumen. Pelos escardados y jugando con ese tipo de estilismo. Estamos viendo ahora mismo unas imágenes de unas modelos que llevan, parece el tejido que es seda, ¿no? Sí, son crepes de seda. En este caso, fíjate, uno de los vestidos es maravilloso, largo. Y lleva el estampado este que siempre digo que tiene un toque hippie, que se llama taily. Ah, sí, sí, con... Y viene mucho marca también tendencia este año y los turquesa también que pegan fuerte. Qué bonitos estos. Mira, los lunares, por favor. Para el cuerpo, muy corto. Los lunares, escotes de pico, fardas lápiz, volúmenes y el rojo, como he dicho antes, es que mira qué protagonismo tiene. Años 60 totales, ¿eh? Sí, 60 y 70. Sí, vuelve otra vez un poco esa moda. Y los largos midis. Y aquí lo que comentabas antes, la combinación que rompe quizás con el cinturón, no sé si es un dos piezas o un vestido, es lo que estamos viendo ahora mismo, estamos viendo en pantalla. Es un dos piezas, es un top y una falda. Y puedes jugar un poco con los tonos si no te gustan esos, porque tienen muchísima más variedad de colores. Vamos con un color que está muy, pero que es muy de moda. Y con un vestido precioso que lleva Marta, blanco, con el estampado floral. Este vestido, hubo uno muy parecido esta temporada anterior, el verano anterior, lo han vuelto a repetir, un exitazo. Ese ramillete de flores, los tonos son muy conseguidos, el color es muy favorecedor. El tono beige, que en cuanto coge un poco de color, también favorece mucho. Y es un vestido también sencillo, no necesita ningún tipo de complemento, apuesta por una apertura, o sea, es sexy, tienes que ser joven y tener un buen cuerpo, pero queda divino. Es precioso. ¿Lo hay más tono? ¿Podemos encontrarlo más tono? En la fotografía lo estamos viendo en negro. El fondo negro y el fondo beige han apostado por eso, como blanco y negro. Ya los colores los pone el ramillete este tan maravilloso. Claro, si es lo que tú decías, además eso acompañado con un buen tacón y un chal, puedes ir también a cualquier evento así más sofisticado. Sí, y la chaqueta vaquera y la sandalia romana para la playa por la noche, que todos estos largos se pueden poner y quedan muy apropiados. Vamos con Aida, que lleva las típicas rayas del verano, primavera, verano, precioso, también este traje. Sí, el estampado Navi, el blanco es un blanco roto con un azul muy marino, le hemos roto con el color también un poco de la temporada, que se llama Marsala, que es un rojo tierra, tiende a tener como el teja, el tono ese. El zapato también, el estileto lo hemos puesto compañero, tampoco lleva complementos, creemos que este luz también es muy sencillo y lo sofisticado ha sido el semi recogido y el maquillaje. Y no necesitas más. Veo yo que tú también apuestas por las rayas, de hecho tu falda, porque vas vestida en dos piezas, es de raya. Sí, en blanco y negro, excelente, elegante también, y bueno, en dos piezas que lo podría llevar si quisiera con adornos complementos, lo puedo llevar a una ceremonia si quiero. ¿Vuelve las rayas otra vez a esta primavera, verano? Mucho, muchísimo, mezcla rayas verticales con horizontales, juega un poco con los volúmenes, lógicamente no te vas a poner en la parte de abajo, si tienes un poquito más volumen que arriba, una raya horizontal, te la pones vertical, pero jugando un poco con volúmenes y con mezclas de estampado, perfecto. Trajes, más trajes largos estoy viendo yo, más estampados florales, mucha alegría aquí en nuestro salón, no podía ser de otra manera. Es que hoy viene una moda preciosa, estoy muy contenta, muy favorecida a las chicas. Qué bonito, que es un dos piezas también, o es un mono, no sé exactamente qué es. Este verde, que te quiero verde, es una falda y un top, podríamos hacerle contraste de color, y hemos roto con este cinturón en dorado, que imita a una serpiente, el toque, bueno, pues fashion, ¿no? Más arreglado. Y ya está. Otro conjunto en un crepe de seda, en un tono liso, nada de estampado. El cogido en el cuello estiliza muchísimo y alarga el talle, y bueno, ella se lo puede permitir esta falda larga, pero tú sabes que yo también utilizo faldita larga, aunque soy más bajita, y bueno, cortando un poco, que no sea muy... O sea, subiéndolo un poquito más, jugando con los largos de la falda, puede quedar muy bien a todas las estaturas. Con los complementos, además, como tú decías, bien, con los cinturones, y el traje es estampado más atrevido, ¿no? Un estampado floral muy alegre, precioso, ¿eh? Y me está encantando hoy, bueno, como siempre, ¿no? Pero hoy especialmente. ¿Todos los trajes que...? Estilo oriental. ¿Qué veo, me gusta? Es un verde con... ha mezclado muchos tonos, casi todas las tonalidades que se llevan este verano. Y ya está, es también muy sencillo, tiene un pelastano, lo puede ver muy ajustado, juega con el escote, o sea, le han hecho un cruzado de tejido en el escote que adorna, que estiliza y que queda precioso. Y ya está, un pendiente, un semirecogido también, y este look lo veo yo muy, muy, muy ideal para una comunión. Para comunión, para venir aquí a presentar un programa como este, ¿eh? Porque, no me digas a mí, que no estaríamos buenísimas, tanto Ana como yo, con un traje. Hay que tener el cuerpo que tiene una niña, ¿eh? Eso es otra. Vamos a ver, que es que hay tallaje, ¿eh? Que esta rampa no tiene muchísimo tallaje. Oye, ¿y de precios cómo andamos? Bueno, tiene un poco... Estamos hablando de una ropa muy mimada, con tejidos muy exquisitos, es ropa italiana, y bueno, pues su precio medio de un vestido así puede ser 140 euros, pero es que va a una ceremonia. Va a una ceremonia, vas de una manera original, recibes un trato personalizado, como todo lo que... Y te aseguro que no te cansas de tener este tipo de ropa en el armario. La vuelves a usar, ¿eh? Pasan los años, la guardas y te apetece volverte a la poner. No es ropa de la que te cansa. Pues Esther García, a las chicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A Marta, a Aida, a Tamara y a Laura, que casi nunca las saludo, hombre, y juegan un papel muy importante. Vaya, son maravillosas. Vamos a hacer una pequeña, bueno, una pequeña pausa, ¿qué pequeña pausa? Nos vamos hasta mañana ya, ya nos vamos ya, ya, sí. Es la costumbre, es la costumbre. Nos vamos hasta mañana y volvemos con más Salón. Recuerden, mañana de 12 y media a 2 y cuarto, les esperamos aquí. Un beso, anda. No, 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 no Gracias por ver el video.